¡Hey! ¿Qué pedo conejitas, conejitos? El canal les habla su amiga Lidia Dulce, acá la Reina Conejo y sean bienvenidos a este nuevo video en el que, bueno, vamos a probar Rocket League, otro juego que me recomendaron en la descripción de los dos videos anteriores y pues bueno, la verdad es que quise grabar una, como una versión sin modificar y una modificada, pero el software que quise utilizar para grabar la versión sin modificar, que fue Action Mirilith Estaba grabando bastante, bastante mal los videos, entonces salieron, se vieron un poco feos y todos lagueados, entonces dije, bueno, pues ya no pude rescatar nada de ellos y bueno, realicé un FPS fix rápido y pues los resultados se están viendo mucho mejor que los originales Cabe aclarar que a esta resolución que se está utilizando ahorita, que es 800x600, con todos los ajustes bajos, sin nuestro FPS fix, el juego pues ni siquiera alcanzaba los 32 FPS Yo creo que 30 era demasiado trabajo para el juego en stock y pues bueno, miren, ahorita estamos llegando hasta los 65 FPS y la verdad es que está bastante bien, o sea, se me hizo súper cómodo jugar así Jugar con 60 cuadros tal vez daba más porque bloqueo los frames a 65 quizá, quizá el juego daba más, pero no quise yo poner más o cambiar esa configuración puesto que simplemente estaba probando La verdad es que me gustó el resultado Ahora bien, si ustedes quieren, pues bueno, voy a dejar el archivo que yo modifique para que ustedes lo descarguen y lo peguen en su carpeta de Rocket League No es un ajuste específicamente dedicado para este juego, simplemente empecé a modificar ajustes y empecé a reducir algunos gráficos y otras cosillas Entonces, pues bueno, yo creo, quiero considerar que este no es el FPS fix más agresivo que hay Sin embargo, a mí me funcionó bastante bien, como ustedes pueden ver, se duplicaron los frames en esta resolución Entonces está excelente y pues bueno, si les sirve a ustedes, pues qué mejor, ¿no? Entonces ahí lo dejo para que se lo instalen y prueben el juego a ver qué tal les va con esa configuración Este, si quieren, podríamos intentar buscar o hacer un fix más agresivo Pero no sé, o sea, si sí reduce bastante la calidad gráfica Tampoco es que sea muy notorio o que se vea muy feo Pero pues sí se notan las diferencias Sin embargo, pues considero que es bastante jugable y al menos para mí eso fue lo... Bueno, para mí eso es lo que importa más Que... Que... Pues no sé, los gráficos que se vean Entonces... Pues bueno, la siguiente resolución que les voy a mostrar es la 1280x720 Aprovechando pues que tenemos 60 cuadros aquí Dije, vamos a ver Si le subimos un poquito más la resolución a ver qué pasa Y pues bueno, los resultados puede que los sorprendan, puede que no Y... Pues bueno, voy a cambiar la resolución Y nos estamos viendo en un momento, ¿vale? Entonces hago el cambio y regreso Ok, aquí estamos probando la resolución de 1280x720 Ya saben que MSI Afterburner puede quitarnos hasta 10 cuadros por segundo utilizando la grabación Entonces consideren eso Me sorprendió bastante cómo corría el juego en esta resolución Pues para mantener 40 gps o más está bastante bien Yo pensé que no iba a poder jugarse esta resolución Pero me sorprendió bastante Y de hecho es bastante curioso Porque a esta resolución a veces los cuadros caen hasta los 40 Que fue lo que dejé claro en el cartel de antes Y pues bueno, en una tercera prueba que hice Aumentando un poco más la resolución Me encontré con que los frames eran mucho más estables A una resolución mayor Que utilizando pues bueno esta Que es como la configuración base Para muchas pcs de gama de entrada Que son los 720 Y pues configuraciones de gráficos más altas Hay que aclarar una cosa Si podríamos subir los gráficos a lo mejor Pero como estamos utilizando un gps fix Lo mejor es no tocar ningún ajuste de gráficos Dejar absolutamente como está Porque si tú llegas a mover alguna opción Pues bueno, automáticamente esa opción Empieza a trabajar sobre el archivo de configuración Y pues bueno Como las opciones de Rocket League son limitadas El archivo de configuración Tiene ahí la posibilidad de modificar opciones Que funcionan en conjunto Con otras disponibles dentro del juego Entonces si tú mueves una Todas las demás se van a activar O todas las demás van a subir su calidad Y pues bueno Vas a arruinar el FPS fix Y vas a reducir muchísimo el rendimiento de tu juego Entonces lo recomendable es que lo dejes tal cual Buscar alguno que se adapte a tus necesidades Tal vez Que te mantenga Pues algunos gráficos Digamos que más activos Sean más visibles Y al mismo tiempo Te dé un framerate Pues lo más estable posible Yo creo que eso sería como Como lo ideal Para estas resoluciones Sin embargo pues Bueno Es muy jugable La verdad es que es súper jugable Y Pues se los recomiendo mucho Espero que el Que el archivo que les comparto Sea de utilidad Y Y pues pueden Pueden jugarlo ¿No? Con sus Con sus demás Este Con sus amigos Y con sus demás PC Que tengan ahí a la mano Me gustaría también Pasar a la tercera configuración Y Regreso Ok Y estamos probando La tercera configuración A 1366 x 761 Que es la resolución nativa De mi monitor Y me sorprende mucho Cómo Es que los cuadros Incluso son más altos Que La resolución A 720 No me explico Por qué Quizá porque Como es la resolución nativa Se enfoca más En En el juego Y eso pues hace que Funcione un poco mejor Entonces Si es eso Pues bueno Es algo que ya Ya se sabía Pero nunca había Tenido la oportunidad De probar Qué tan Qué tan Verás Era esto En caso de que no fuese eso Pues la verdad No sé qué podría hacer Que a una resolución Más alta El juego Funcione De hecho Bastante mejor Pero bueno Independientemente de eso Es bastante jugable De hecho Es muy jugable Utilizando El FPS fix Que hice Y Pues a una resolución Nativa Está Está bastante bien Supongo que para Competitivo Y eso Pues los 60 cuadros Son lo ideal Y pues Perfectamente Estos los pueden utilizar Sin ningún inconveniente Y pues Usar estas resoluciones No sé Más como diversión Para ver Pues cuánto aguanta Su computadora Como ya mencioné antes Lo más importante Es que El FPS fix Si es que lo están utilizando No lo No lo modifiquen Para poder mantener El rendimiento Lo más estable Posible Ahora bien En esta En esta resolución Los cuadros De hecho Incluso Los noto Un poquito Más estables Que en Que en la resolución Anterior Y Tampoco sé Que se deba a eso Entonces yo Recomendaría Pues Que utilizaran Su resolución Nativa Siempre que sea posible Para obtener Mejores resultados Y Pues bueno De ahí en fuera No me queda Nada más que decir Más que Es Completamente Jugable Rocket League Es Completamente Jugable En una Intel HD Graphics No le está Exigiendo Demasiado Al sistema De hecho De hecho Ni siquiera Es El juego Es tan exigente Como para que Se caliente O se sobresuerce El procesador Muy a pesar De que ustedes En algún momento Lo vean Que esté funcionando Al 100% Eso se debe a que Este Está utilizando Toda su potencia En el juego Y eso está Bastante bien Porque Le está dando Pues no sé Un plus De poder A lo que es El título Pues bueno Para que funcione También un poco mejor Creo que eso Habla bien Del juego Puesto que Está ocupando Todos los recursos Que se le dan Y no es como La mayoría Que algunos Pues bueno Si tienes un procesador De muchos núcleos Pues no te beneficias Absolutamente De nada Porque el juego Pues no utiliza No utiliza Toda la potencia Del procesador Y pues bueno Se pierde ahí Un poco Pero Pues yo creo Que de ahí Un fuera El rendimiento Está excelente Si ustedes Lo quieren jugar O lo juegan Pues bueno A disfrutar Que Que esto Se pone bueno Y bueno De mi parte Yo creo que Eso es todo Espero que este video Haya sido de su agrado Recuerden Seguirme En Twitter En Instagram Y en Twitch Desafortunadamente Los directos No sé si pueda Continuarlos Porque me pasó Un incidente El día de De Ayer Y pues bueno Ya se los contaré En un video Y la verdad Es que si me dio Para abajo Demasiado Entonces No olviden Seguirme No olviden Dejar su like Su suscripción Y su recomendación De algún juego Que quieran ver En un Intel HD Graphics Y ver si podemos Sacarle FPS fix Como este Y pues bueno Les dejo Con el final Del gameplay Muchísimas gracias A todos Por las recomendaciones Por las vistas Y por todo el apoyo Que han estado dejando Ahí en los últimos videos Se agradece mucho Y pues bueno Ya me pasa a retirar Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!